Albala del Arzobispón En la colina se está Albala del Arzobispón En la esquina de la plaza Hay una piedra redonda Donde pican su tabaco Todos los motores de Andorra Todos los motores de Andorra En la esquina de la plaza En la esquina de la plaza En la esquina de la plaza En la esquina de la plaza